Ay, es que enamora mi mujer Ay, pa' que sepa que lo ajeno se respeta Y mi negra de su negro Ay, cada quien con su mazorca Ay, cada quien con su mazorca Ay, es que enamora mi mujer Yo le enamoro la de él Ay, pa' ver si le va a gustar Ay, señalo a respetar Ay, pa' ver si le va a gustar Ay, pa' que sepa que lo ajeno se respeta Ay, pa' que sepa que lo ajeno se respeta Ay, es que enamora mi mujer Yo le enamoro la de él Yo quiero verlo contra la gente emoción de esta noche Ay, es que enamora mi mujer Ay, Monaco, Monaco, el pase del Monaco Monaco, Monaco, el pase del Monaco Écheme un pase lindo, pase a la larga ¡Vaya para adelante! 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 ¡Vaya para adelante!